Estamos invitados a venir a nuestra maestría en música acá en la Universidad de los Andes Recordemos rapidito así que la música es el arte por excelencia Su carácter abstracto, no es que lo diga yo, lo dijeron los griegos La hace el arte perfecto, el arte por excelencia En el caso mío pues me dedico al piano, a nuestro instrumento Gracias a que nuestro plan de estudio ha sido tan exitoso Tenemos laureados internacionales y está muy bien estructurado Pues queremos abrirlo encabezando el piano Están todos muy invitados porque este es para mí y para muchas personas que lo amamos El rey de los instrumentos, un instrumento maravilloso Un instrumento que contiene a la orquesta completa Y que da un deleite enorme Desde luego que una maestría al igual que cualquier maestría Ya sea en ingeniería, en derecho, en lo que sea No solamente es un acto de disciplina para estudiar Sino es todo un acto de amor Cuando uno quiere mucho algo, uno quiere siempre seguir estudiando Ustedes me ven así que yo ya no soy tan jovencito Y yo me considero un estudiante Uno siempre está aprendiendo Y con la música esto es realmente un maravilloso pozo sin fondo Y en el caso del piano pues también Entonces por favor están todos invitadísimos a esta aventura Que sería tocar el piano desde una perspectiva mucho más profesional Donde la profundización es lo que nosotros buscamos Lo mismo llenar los aspectos que puedan haber quedado por resolver Que ver qué intereses hay dentro de la individualidad de cada cual Que puedan ser explotados Y nunca olvidar que la música es aquello que describe Y saca, saca, no solamente describe el universo exterior Sino saca el universo interior de todos nosotros Y eso es algo a lo que debemos reverenciar Y es algo que con todo entusiasmo nos vamos a dedicar A partir de que comience todos nuestros estudios acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!